Bienvenidos a Zamacá, tenemos mucha comida típica como el calao, la gallina, acá podemos encontrar varios sitios turísticos, el puente Barduzzi, las represas Gachaneca 1, Gachaneca 2 y Gachaneca 3, las represas de latinos, en eso se puede hacer ciclomontañismo, motocross, downhill, todo lo que se pueda relacionado con deportes de crema, lo que se encuentra acá en Zamacá. Día 3, vamos a despertar desde la ciudad de Sáchica para la tercera etapa, pura mejor oferta hotelera, eso sí, más carito, más carito, pero bueno, retadores, ¿está el día de retadores?, como nos amanece en la ciudad de Sáchica. El puerto que sale de Villa de Leyva, no podía ser ajeno al reto, aquí vamos subiendo a Zamacá, vamos a derrumbes, curva arriba, por acá fue como que Wiener se cayó hace como 5 años que un perro se la atravesó, las subidas donde se ve la curva del frente es una chimba. Bueno, ya vamos a coronar a por Zamacá, el desvío, el vallecito que nos lleva a Zamacá y a Kukaita, no hay como plano travesía, pero no hacemos el puerto que la gente conoce que es el que cruza para el puente, ese no. Nos devolvemos para Zora, que va a Zamacá, la tierra del festival de la tractomula, famosa por ser tránsito obligado para ir a Villa de Leyva desde Bogotá, la gente no va a estar a la capital, está grande, es grande, estos pueblos de acá están grandes, pero no tan grande como la finca Hans Petr que no se puede ver, retador, retador, están esos pueblos que uno llega y juega, hue madre, ¿dónde será la plaza? Hay groserías que nos regañan, que dos personas nos regañan. Llegando a la plaza de uno de los municipios galardonados alguna vez donde más se jarta, 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 hola, honor que compartió con tuta y aquitania, orgullo hoy acá, municipios. Vamos a estar empinando cuando llegamos, mi chico. ¿El frío? Zamacá, es como tipo coliseo romano. El Zamacá se amadeó la patria y la libertad, pero el caballito otra vez. Este es un bello trozo del inmenso Boyacá. Mi Zamacá, tierra hermosa de paisa, es inigual de triga.